Tras labores de inteligencia, la Policía Judicial de Morana, Santiago, logró incautar una caja fuerte con un total de 810.000 copias de billetes de 100 dólares, que presuntamente iban a ser utilizados en una nueva estafa en la ciudad de Macas. En un predio, en un domicilio presuntamente abandonado, bajo el levantamiento de información y técnicas especializadas de investigación, se tuvo conocimiento que en este lugar se estaría almacenando presuntamente dinero falsificado, por lo que se actuó con las respectivas órdenes de allanamiento, verificando en el presunto domicilio abandonado, se ubicó una caja fuerte donde se encontraron papeles similares a los billetes de 100 dólares. La caja fuerte con los billetes fue encontrada debajo del piso de una vivienda abandonada ubicada en el sector Domono, en el Cantón Morono. Se presume que el modus operandi de la delincuencia es solicitar una suma de dinero a cambio de triplicar ese monto, la cual les llega en una caja fuerte, pero repleta de copias. Sigue realizando lo que es el levantamiento de información, recabando más datos juntamente con Fiscalía. Todavía no se tiene claro de dónde están surgiendo estos billetes o surgiendo estas personas que están realizando estas estafas, pero se continúa con las investigaciones pertinentes. La codicia ya pasó factubre en Macas, pues según los agentes de la policía, ya existen dos denuncias sobre este tipo de estafa. Se les sugiere que no caigan en este tipo de estafas, de este tipo de ilusiones, que sería duplicar su dinero por pocas cantidades. Esto no es un método legal. Es importante que la ciudadanía no se deje llevar por las ofertas de préstamos que circulan en redes sociales y que sean víctimas de este tipo de robos, informó Robinson Rodríguez.